Por suerte la lluvia no nos ha impedido ningún día privarnos de disfrutar de la pileta, así que bueno, acá estamos con los chicos pasándola lindo. Contame un poco, bueno, el horario de comienzo, cómo se dividen los grupos también y cuántos niños, ¿no?, aquí en el complejo. Los días son de lunes a viernes, sí, comenzamos a las 9, hasta las 12 del mediodía. Contamos con un servicio también pre-escolita de verano, que es un servicio adicional, maternal. Por ahí hay muchos padres que trabajan más temprano y no tienen dónde dejar los chicos, así que bueno, el club adiciona ese servicio, que comienza a 8 menos cuarto de la mañana, hasta el horario de ingreso a la escuelita. Hemos comenzado con las actividades el 21 de diciembre, el jueves, dado que el miércoles 20 terminamos las clases a nivel primario, y vamos hasta el 9 de febrero, así que son 7 semanitas y algunos días más de escuelita de verano. ¿Cuántos niños en total? La cantidad total que tenemos aproximadamente estamos entre los 180 o 200 chicos, las inscripciones siguen abiertas, si hay alguno que se quiera sumar no hay ningún problema, tenemos varios días que se pueden sumar, lo pueden hacer en algún día en particular, pueden venir una semana, pueden venir dos semanas, pueden venir un mes, pueden venir la temporada completa, eso dependiendo de cada situación y de cada chico. Obviamente dirigirse a la secretaría del club, ¿no? Las inscripciones son en secretaría del club, sí, acá vienen solamente a dejar los chicos, tanto las inscripciones como el dinero que se abona para venir a la escuelita, es todo en secretaría del club. Bueno, lo decíamos al comienzo de la nota, actividades acuáticas, recreativas también, y más allá de que muchos niños tal vez se conozcan de los niveles primarios, en esta oportunidad o más chiquitos, también es el aprendizaje que conlleva esto, ¿no? Sí, sin dudas. El objetivo que nos planteamos para esta temporada de la escuelita es que los chicos vengan a disfrutar, que sean vacaciones. Por ahí se ha hecho, hemos intentado hacerlo que sea escuela de natación, donde los chicos venían y aprendían plena y exclusivamente los estilos de natación. Pero bueno, por ahí se hacía muy tedioso con la carga del año escolar, los chicos querían venir a disfrutar y a divertirse, y bueno, priorizamos eso este año, que sea más vacaciones, que sea más recreativo, teniendo siempre el aprendizaje, obviamente necesitan aprender a desplazarse en el medio acuático, pero bueno, que el niño venga y disfrute, que la pase bien, que se divierta, que se hagan nuevos amigos, y bueno, sobre todo que pasen un verano como le gusta pasar a los chicos, divertirse dentro del agua.